El INE y la UIF suscriben un convenio de colaboración para contribuir al desarrollo de la democracia. Se comprometen a reforzar el intercambio de información para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita en temas electorales. Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, es sentenciado a seis meses de prisión por la financiación ilegal de su campaña presidencial en 2012. El exmandatario tiene la posibilidad de apelar la pena ante el Tribunal Supremo. Un muerto y al menos 15 heridos deja un tiroteo registrado al final del desfile por el festejo del título del Super Bowl de los Sheeps de Kansas City. Hay dos detenidos. Como regalo de San Valentín, Marvel revela el primer póster de Los Cuatro Fantásticos, dirigida por Matt Shackman, y confirma a Pedro Pascal en el elenco. Los Cuatro Fantásticos se estrenará el 25 de julio de 2025. ¿As bucks por la gente? Está visto o que le hicieron. Estas arenas en el marco de 1988, aunque puede ser reserva a mitad de miles. Antes de ir a un país de arco... El primer intercambio de las Salinas...